Bueno, buenas tardes. Voy a poner acá para compartir la pantalla. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Diría que ya es un tema que, de tanto que lo vengo hablando, terminé escribiendo un libro, porque yo en el año 2012 soy brasilera. General Motors me transfiere a Argentina para ser presidente de la operación de Argentina Uruguay-Paraguay. Y la primera pregunta de una periodista, porque era la primera mujer que asumía la presidencia de una automotriz, me pregunta cómo había sido lidiar con el techo de cristal. Y yo me quedé mirándola y la verdad que no sabía qué responderle, porque empecé a volar en imaginación, imaginaba un techo de cristal, que nada más era que un techo de vidrio. Y decía, pero qué pregunta rara, porque si es de vidrio, uno lo rompe. ¿Por qué entonces está hablando de un techo de cristal? Así que, les voy a compartir un poco, muy cortito, todo lo que yo creo que vi, vi, aprendí en mis casi 50 años de edad, este año cumplió 49, más de 30 años trabajando, que creo que fueron parte de lo que me hicieron poder seguir desarrollándome como líder y como persona. Yo creo que antes de entender, me pidieron un poco, hablar un poco sobre la situación de las mujeres, la verdad que hay muchísimas informaciones, hay un estudio de ONU reinteresante, pero en mi visión yo creo que tenemos causas y consecuencias de esta inequidad para las mujeres. Y coloco como causas la cultura, la cultura de cada país, la cultura que cada uno tiene en su familia, la cultura de una empresa, los niveles sociales, es diferente una familia o una mujer que nace en una clase social más baja, en una clase social más alta, sea porque tiene accesos a diferentes conexiones, diferentes networks, capacidades de poder estudiar. La localización, si nació, esta mujer está en un lugar urbano o un lugar rural. Hay una inequidad que también puede venir del empoderamiento económico y la inserción, qué capacidad yo tengo de poder insertarme en los lugares donde yo estoy trabajando. Políticas públicas, cuánto un gobierno puede impactar en lo que son las inequidades de las mujeres. Hay estudios de la ONU que demuestran que cuando hay una crisis, una crisis económica importante, son las mujeres las que sufren con mayor intensidad esas dificultades económicas de un país. Y por último, la maternidad, que no es por último, pero es un gran desafío para nosotros como mujeres, pero nosotros también como mujeres que también tratamos de insertarnos en un ambiente laboral. Esos factores para mí generan ciertas consecuencias que lo podemos traducir en sueldos, en oportunidades de crecimiento. Y a veces uno dice, bueno, pongamos políticas para resolver el sueldo, en Ikea de los sueldos o las oportunidades de crecimiento. Pero si nosotros vamos puntualmente a resolver estos dos puntos, no resolvemos de fondo algunos temas como la cultura, el empoderamiento, las políticas públicas o el impacto de la maternidad a nosotros psicológicamente. Nunca vamos a resolver de fondo los temas de sueldo y de oportunidades de crecimiento. Entonces desde el punto de vista antropológico, a mí me gusta entender como que estamos en una punta de iceberg. Y puntos y inequidad está acá arriba, pero hay una serie de cosas, de temas que nosotros tenemos que trabajar, que está en la línea de abajo, y que nosotros tenemos que seguir trabajando en esa raíz, porque si no siempre vamos a tener temas puntuales de resolver el sueldo de este mes, o de este año, o de esta determinada empleada, pero no vamos a estar resolviendo en el fondo lo que es en conjunto que tenemos que hacer. Dentro de los estudios que uno ve, y uno se compara cómo estábamos 10 años atrás, cómo estamos 20 años atrás, a mí me gusta siempre parar la pelota y decir, espera, 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 espera. Sí, está todo mal, está todo mal, estamos mal, necesitamos crecer, necesitamos tener más oportunidades, pero veamos el vaso medio lleno también, porque si no uno entra en una desesperación, que parece que el mundo se acaba, que las mujeres nunca van a tener posibilidades, y la verdad es que cuando uno ve cómo estábamos y cómo era la inserción laboral de las mujeres hace 10 años, es muy diferente en el día de hoy. Cuando hablamos hoy con nuestras hijas sobre nuestra posibilidad de crecimiento, ellas no lo ven de la misma forma, la forma como ellos ven la equidad en sus grupos sociales, es muy diferente a la forma que nosotros lo venimos viendo, lo veníamos trabajando. Dentro del estudio de la ONU del 2017, habla de las escaleras del empoderamiento económico, divide prácticamente en tres niveles a las mujeres, uno que es el primer quintil, que son los sueldos mucho más bajos, y vamos al quinto quintil, que son los sueldos más altos, y dentro de ese espectro de cinco puntos, pone uno, tres y cinco, y el uno son los pisos pegajosos, donde a las mujeres les cuesta más poder salir de ese lugar, las escaleras rotas, que quedaron ahí en el medio del camino, y en el punto, el techo de cristal, que son las mujeres que están hoy en una posición de poder querer seguir creciendo, en posiciones más de liderazgo. Y hablo de liderazgo en todos los niveles, desde tener un equipo de una persona, desde tener un rol de mayor responsabilidad. Y como ven los números, en los pisos pegajosos hay un 40% de participación de mujeres en ese grupo, un 50% en las escaleras rotas, y un 72% en los techos de cristal. Entonces ahí demuestra realmente que hay una iniquidad mayor cuando nosotras nos vemos, un poco como lo decía Leticia, que en las clases sociales más bajas, es donde más difícil se ve la posibilidad de las mujeres que ellas puedan seguir creciendo. Yo me voy a enfocar más en lo que es el techo de cristal, que es donde yo prácticamente he trabajado gran parte de mi vida, dentro de lo que es la presentación, pero gran parte de lo que yo creo, de lo que nosotros tenemos que hacer en las mujeres, tiene que ver con las personas. Entonces yo digo que es cómo podemos aumentar las oportunidades para las mujeres. Hay tres grupos. Uno es yo, yo como persona, o sea, qué hago yo para aumentar las oportunidades a mí misma. Hay un aspecto que es la sociedad, que tenemos que ser conscientes, y hay un aspecto que son las empresas. El yo para mí es la base de nuestro cambio. Y yo en el año, cuando entré en la facultad, tuve una charla de un jesuita, era en realidad un filósofo, Ismael Quiles, padre Ismael Quiles. Yo tenía 16, 17 años, y él hizo en un auditorio muy grande, donde estaban todas las carreras, los estudiantes que estaban tratando de entrar en las diferentes carreras, nos dijo algo que lo llevo hasta el día de hoy, que decía que nosotros cambiamos todos los días. Todos los días recibimos estímulos que hacen con que nosotros vayamos cambiando, y no nos damos cuenta. Les puedo asegurar que yo tenía una forma de ver la vida hace 20 años atrás, y hoy la tengo de forma diferente. Quizás, algunos de ustedes, que era mi caso, cuando había olor a pescado, salía corriendo porque decía que olor horrible, y hoy digo como pescado crudo, y lo llamamos de sushi, y nos parece la cosa más fantástica. Pero, ¿qué pasó en ese momento? ¿En qué momento yo dejé de odiar algo, y a que me diera un placer o que me gustara? Todos los días nosotros cambiamos, y si nosotros no somos capaces de conocernos, difícilmente podemos evolucionar, o poder entender qué es lo que nos genera ese trabajo de desarrollo, o qué es lo que nos provoca esa sensación de satisfacernos, o de estar contentos con lo que estamos desarrollando. La otra es reconocernos. Yo digo que uno es, no solamente lo que cree, pero es lo que los demás nos ven. Digo que es como el espejo de Blancanieves, o de la bruja de Blancanieves, donde la bruja se veía como la reina más bella del reino, y nosotros sabíamos que lo que se reflejaba ahí era una bruja. Entonces, el qué somos nosotros, es tratar de realmente escuchar de los demás cómo somos, y con eso aceptarnos, porque si nosotros nos aceptamos, es mucho más fácil empezar a trabajar lo que nosotros vemos como oportunidades de mejoría, y como vemos de desarrollo de lo que nosotros todavía tenemos que seguir haciendo. Acá hay varios temas de lo que es de conocernos a nosotros mismos, de entender cuáles son nuestros miedos, entender cuáles son nuestros estímulos, qué es lo que nos provoca a tratar de mejorar, pero yo digo que nuestro gran desafío es desafiarnos todos los días. Muchas veces nos pasa que vemos que, y a mí me pasó muchas veces de mujeres que venían y me planteaban, les dicen, no, pero no puedo desarrollarme, y la pregunta es, pero, ¿qué estás haciendo para demostrar que querés desarrollarte? ¿Qué estás mostrando que realmente querés hacer el extra esfuerzo, hacer algo a más? Nosotros tenemos habilidades que no conocemos, habilidades que a veces un tercero, alguien que te mira de afuera, te lo va a poder decir y te lo va a poder reconocer, pero depende nosotros de querer ponernos en ese lugar. Entonces yo digo, siempre es muy importante que nosotros queremos sacar los conocimientos, las capacidades que nosotros no tenemos, cuando hablamos de la sociedad, hablando un poco del entorno y su efecto, yo creo que lo primero es entender dónde estamos parados, entender qué cultura es esta. Cuando estaba en General Motors acá en Argentina, tuvimos una gran reestructuración, una segunda etapa de una reestructuración, donde tuvimos que hacer muchos cortes de personal, y yo seguía toda la semana, seguía las demographics de cómo iban siendo esos cortes. Y hubo en una reunión que la directora de Capital Humano me presentó la pizza de los que habían salido, y me llamó la atención que habían salido cinco chicas entre 25 y 35 años. Y la verdad más que atención me preocupó muchísimo, porque dije acá tenemos un problema, porque estoy perdiendo el futuro talento de liderazgo, porque entre los 25 y los 35 años, algo muy importante pasa en nuestras vidas, personal y profesional, medio que se crea en un conflicto. Y entre los 25 y los 35 años, ocurre generalmente nuestra primera promoción, entre los 25 y los 35 años, generalmente ocurre el primer embarazo. Y yo dije acá tengo un problema, yo soy mujer, soy presidenta de operación, hay algo que yo estoy haciendo que no estoy reteniendo este talento. Recién nos habíamos mudado a una oficina nueva, súper moderna, al estilo Google, teníamos bicicletas, que la gente podía sacar las bicicletas para ir a andar, teníamos el área de lactancia, teníamos baños con ducha, o sea teníamos, yo creía que teníamos todo, nos faltaban otras cosas quizás, pero dije quiero hacer una reunión con estas cinco chicas. Me junté con estas cinco chicas afuera de la empresa, y después hice una reunión con mujeres, que eran entre 25 y 35 años, que no se habían ido en la empresa. En mi café con estas chicas, me llevé una gran sorpresa, porque cuando les preguntaba qué estaban haciendo, de las cinco, una estaba trabajando en algo de moda, que les gustaba, y las otras cuatro estaban en proceso que habían acabado de ser madres, o que ya eran madres, y los bebés tenían un año, y una respuesta fue, mira Isela, la verdad, yo lo que gano de mi sueldo, me alcanza para pagar a una niñera. Y la verdad, mi mamá me cuestiona, y me dice, ¿por qué voy a hacer el cambio de plata? Entonces mejor que yo me quede con mi hijo en la casa, en vez de pagarle a alguien. La otra salte y dice, no, en mi caso fue mi suegra. Mi suegra me cuestionó muchísimo, y dijo, ¿cómo vas a salir a trabajar? Yo me quedé con tu marido, hasta que tenía 10 años de edad. Yo dije, acá tenemos algo muy grave, que no tiene que ver con lo que la empresa hace, pero tiene que ver como la sociedad nos plantea ciertos paradigmas. Entonces armé lo que en esa época duró poco, lo hicimos por dos años, por falta de tiempo, algo que yo llamé, yo elijo ser. Era una serie de charlas, que íbamos a los colegios, a los colegios para hablar con los chicos de los dos últimos años de la secundaria, para explicarles que uno puede elegir ser lo que quiere ser. No es porque naciste mujer que tenés que casarte, tener hijos. No es porque naciste hombre que tenés que ser el proveedor de la familia, sino que uno va eligiendo ser a medida que va pasando la vida. Y uno puede elegir ser madre, como puede elegir no ser madre, y que está bien, o que hoy elijo no ser madre, y dentro de algunos años voy a elegir ser madre. Entonces el hecho de poder elegir es muy importante, pero el hecho de poder entender en qué sociedad uno está, es muy importante también. entender cuán machista es la sociedad y versus cuán machista es uno mismo, es muy importante, porque a veces nos ponemos en esa posición de víctimas, donde decimos ellos son los machistas, y no nos damos cuenta de que nosotros tenemos actitudes que también nos dejan como víctimas. Yo digo que lo peor que nos puede pasar, como ser humano, es victimizarnos. Porque sí, a mí me han pasado muchísimas cosas muy graves a nivel personal, que yo podría haberme hecho la víctima, y hacer denuncias, y dije, ¿sabes qué? Si yo paso al pastel de víctimas, y yo misma me pongo las, no sé cómo se dice, para atarse las manos, si yo hago eso, difícilmente yo me pueda liberar. Entonces yo siempre digo, no nos victimicemos. Es mucho mejor para nuestro accionar, salir a decir cómo yo trabajo, y cómo yo salgo de esta posición. El aceptar, y no en esa rebeldía, que yo soy en contra, yo no estoy de acuerdo, es muy importante, pero es el aceptar sabiendo, ¿qué puedo yo, desde mi lugar, ayudar a cambiar? ¿Qué puedo yo, desde mi espacio, desde los lugares, donde yo tengo contacto, poder ayudar a hacer ese cambio, para que más mujeres podamos tener espacio? Y más allá de la mujer, que es lo que yo siempre digo, tenemos que empezar a decir que no somos de un equipo o del otro, sino que con mujeres tenemos que hablar de integrar, empezar a hablar de los beneficios que hay de tener equipos de trabajos equitativos, equipos de trabajos diversos, donde el hombre reconoce el valor de la mujer, y la mujer reconoce el valor del hombre, y lo que cada uno realmente puede aportar. Cuando nos vamos al ambiente laboral, ahí entramos en lo que llamo que es el palco del todo, todo ocurre en ese lugar, estamos nosotros individualmente, con todos nuestros cambios, y que ayer nos gustaba el color amarillo, y éramos muy amigos de fulano, y nos encantaba hacer tal proyecto, y hoy ya decimos, no, no quiero saber más trabajar en ese proyecto, y si nosotros estamos cambiando, todos nuestros compañeros están cambiando, nuestros líderes están cambiando, nuestros equipos también están cambiando, entonces se hace mucho más complejo, y la ebullición de lo que es una cultura de una sociedad, con la cultura de una empresa, también hay muchos golpes. Así que bueno, el liderar es muy importante, yo siempre digo que todos somos líderes, no importa la posición que uno tenga, porque es líder de su carrera, es líder de su vida, y toma decisiones que impactan, hasta donde uno puede crecer, y hasta donde uno puede limitar su posibilidad de crecimiento. Aceptar, aceptar que a veces vamos a tener limitaciones, y poder encontrar, cuáles son tus socios estratégicos dentro de la organización, para que uno pueda crecer. A mí me pasó muchísimo en mi carrera, que muchas veces tenía ideas, o sugería algo que quería hacer, y yo decía, bueno, si digo que la idea es mía, quizás no la implementan, y ¿sabes qué? Me interesa que las cosas funcionen, que la empresa pueda crecer, y en algún momento alguien me va a reconocer, y decir, pero esa idea surgió de Isela, de algo que ella propuso. Saber cómo actuar, y cómo interactuar. Nosotros venimos de modelos de liderazgo masculinos, hemos aprendido a ser líderes mirando a otros hombres, hemos aprendido a desarrollarnos en las empresas, mirando empresas que se han acostumbrado a hacer un estilo de liderazgo más duro, más masculino, y nosotros tenemos que empezar a entender cómo actuar en eso, cómo interactuar para que esto no nos sea una barrera de poder crecer, o una barrera de poder conectarnos en el equipo para poder seguir desarrollándonos. Una de mis experiencias en General Motors, cuando estaba en Brasil, cuando me nombraron directora del área de planificación estratégica, producto, motores, investigación de mercado para Mercosur, tenía 35 años, y me tocó sentarme en la mesa con los directores estratégicos de Mercosur. Imagina que tenía el presidente de Mercosur, 13 personas más, yo era la número 15, éramos 15 personas, yo tenía 35 años de edad, y el promedio, el average, el promedio de tiempo de General Motors de ese directorio, era de 35 años. O sea, que cuando uno de ellos había empezado a trabajar, uno tenía 50 años de General Motors, cuando uno de ellos había empezado a trabajar, yo estaba naciendo, o todavía no había nacido. Entonces yo me cuestionaba todo el tiempo, ¿qué aporto yo a este lugar? ¿Qué aporto? ¿Cuál es mi aporte a esta reunión? Porque siempre creí que un diferencial que tenemos que tener es ¿qué entrego yo para que los otros reconozcan que vale la pena invitarla y serla a esa reunión? ¿Qué traigo yo para que estas personas se puedan llevar de conocimiento, o de cuestionamiento, o algo que yo haya contribuido? Me acuerdo que a los seis meses de estar ahí en el directorio, perdí la voz totalmente. Cero. Pero no me salía ni un A ni nada, parecía un pájaro cantando. Y cuando voy a la fonodióloga, la fonodióloga me dice, bueno, Isela, ¿qué pasó hace seis meses? Le digo, no tengo idea, no tengo idea de qué pasó. Me dice, bueno, te voy a dar un ejercicio, vuelve la semana que viene y seguimos hablando. Hago el ejercicio, vuelvo la semana siguiente, sin voz todavía. Me dice, ¿qué pasó? Y le dije, no sepa, nada, o sea, nada. Pasó la quinta sesión, cuando voy, estaba camino manejando, y digo, espera, hace seis meses yo me refrié. Y hace seis meses, con ese refrío, mi voz quedó más disfónica, y quedé con una voz más grave. Y me pareció genial poder sentarme en la mesa del directorio, donde eran dos hombres, y poder hablar más grave. Y decir, oh, yo puedo hablar como un hombre. Y decía, pero claro, o sea, la fonautía, me mire y me dice, ¿a vos te parece que no te hubieran promovido si no fueras capaz? ¿A vos te parece que si tu voz fuera un incómodo te hubieran promovido? Y ahí, volví a casa, y empecé a pensar cuál era mi forma de trabajar y de interactuar en esa mesa, en ese ambiente. Y me di cuenta que lo que a mí me hacía falta, era saber en qué momentos participar y qué poner y de qué forma exponer. Entonces yo, por ejemplo, quería decir que el cielo es azul. Y teníamos que decir, bueno, tenemos que pintar el cielo azul. Entonces yo empecé a, miren, porque los colores básicos más lindos y más suaves son tales, a la gente le gusta tal color. Entonces cuando yo estaba por llegar a la conclusión, de decir, bueno, vamos por el azul, después de todas las justificativas, alguien levantaba la mano y decía, pintémoslo de azul. Y todo así, bravo, qué buena idea. Yo decía, esperá, estoy haciendo las cosas mal. Entonces no me voy a justificar antes. Yo voy a decir, miren, pintemos el cielo de azul. Y voy a esperar. Si nadie me dice, estás loca, o no te entendemos, ahí yo empiezo, justificativa 1, justificativa 2, justifica 3, justifica 3, etc. Entonces para hacer ese cambio en mi forma de pensar, dije, ¿sabes qué? Voy a ser más eficiente y más efectiva, porque esta es la forma de trabajar en este directorio. Voy a poner en mi pantalla, arriba de la computadora, en mi laptop, puse 4 letritas, una etiqueta que decía PADH, pensantes de hablar. Entonces, toda reunión, yo iba con mi laptop, abría la laptop, y veía el PADH. O sea, antes de hablar, tengo que cambiar mi forma de ser, de hablar y de presentar, porque ellos entienden un idioma en un formato y yo quiero interactuar en ese formato. Y me ayudó muchísimo. Si no tenía la computadora, lo tenía en una hoja de papel. Y ahí podía realmente interactuar mejor y la verdad que tuve muchísimo más éxito. Dentro de lo que es el ambiente laboral, yo siempre digo que el networking es algo muy importante que nosotros no lo hacemos. Ysela, nos quedan dos minutos y nos están pidiendo si puedes desactivar el sonido de WhatsApp. No soy yo, yo estoy sin WhatsApp. Ah, ok. Ahora lo checamos entonces. Gracias. Así que es muy importante el hecho de poder hacer networking, porque si no lo hacemos, difícilmente no vamos a poder hacer las conversaciones que necesitamos. El último momento que me pidieron que me ayuden a trabajar con las empresas familiares y las empresas familiares para mí no hay nada diferente de lo que es una empresa común. Hay que saber armar equipos, hay que poner objetivos simétricos, que he visto en algunas de las empresas que estoy trabajando que se olvidan de ponerlo, porque es como que somos amigos, pares o hermanos o hijos, lo hablamos el fin de semana. Pero lo más importante es la gobernanza corporativa, poner reglas de quién realmente es el que está más capacitado para poder hacerlo y no simplemente porque es el hombre o porque es el que está. Es el estilo de ser, ¿no? Yo digo que uno tiene que saber qué hace y cómo lo hace y qué es lo que uno hace, es tan importante el cómo. Y yo creo que acá es como mujeres tenemos muchísimo para aportar. Nuestra forma de buscar el consenso, el aporte que nosotros damos de poder escuchar a todos los demás, de poder unificar ideas, es donde creo que tenemos mucho para ofertar. El otro punto que me parece que es clave es el factor H, que yo digo que nosotros hacemos cosas para las personas por medio de las personas y si nosotros no tenemos eso en mente, difícilmente vamos a tener el éxito porque si un cliente no está satisfecho no vamos a lograr que la empresa subsista y no podemos tener una empresa hecha solamente por una persona, necesitamos tener colaboradores que realmente se sientan motivados y comprometidos en seguir. La comunicación que creo que es un punto fuerte de las mujeres es algo que tenemos que comunicar y hoy en día cada vez más en momentos donde tenemos tantas crisis es muy importante comunicar y el último punto que digo es que hay un liderazgo para cada momento y el conocernos a nosotras y conocer la empresa o la cultura nos facilita mucho mejor poder decir en qué lugar yo puedo aportar y en qué momento yo no puedo aportar y la decisión de poder delegar o decir es momento de delegar es parte de conocer si no somos como líder porque muchas veces vamos a enfrentar situaciones de liderazgo que nosotros no tenemos las habilidades adecuadas pero si tenemos la capacidad de encontrar personas en nuestro equipo que puedan ayudarnos a sacarnos adelante así que bueno aquí es la foto de mi libro es más fácil encontrar un ebook la verdad que en el libro voy por todos los detalles de lo que creo realmente acá no es para venderlo es simplemente porque lo escribí pensando en ayudar más mujeres y ayudar más hombres a que cada uno realmente puede ser un líder mejor muchas gracias muchísimas gracias Isela por esta presentación quiero pasar a la sesión de preguntas y respuestas con la audiencia que tenemos entonces bueno vamos a bueno ya ya nos puedes pasar también después en el chat los detalles del libro los está pidiendo Valentina entonces bueno Valentina ya te estaremos pasando los detalles del libro Lina Machuca pregunta Isela gracias por la anécdota de la voz ¿cómo encontramos la propia voz del liderazgo en clave de mujeres dentro de corporaciones con voces que esperan una voz de hombres más bien? yo no creo que las corporaciones esperan la voz del hombre yo creo muchas veces a mí me pasó de mujeres que me preguntaban compañeras de trabajo me decían fulano es súper machista yo decía pero a mí nunca me hizo ningún comentario ni nada y yo creo que acá lo que la empresa está buscando es resultados eficiencias y sí a veces uno tiene que esconder su idea detrás de un hombre que termina siendo su portavoz pero eso dura poco porque el hombre se empieza a dar cuenta de que no está voz como su voz todo el tiempo dándole ideas entonces yo realmente creo que cuando uno le pone foco a la empresa a las necesidades de la empresa y le promueve la voz se hace oír y tus compañeros te hacen oír o sea gran parte de mi carrera yo trabajé casi 18 años en General Motors 13 posiciones totalmente diferentes arranqué como un analista y es porque mi crecimiento se dio porque mis compañeros y los chicos que trabajaban en otras áreas les decían a sus jefes que querían que Isela fuera a trabajar con ellos entonces yo creo que cuando uno tiene esa asertividad ese foco en buscar resultados para la empresa es donde uno puede realmente ser más escuchado y la voz está dentro de uno es lo que cada uno se hace escuchar Muchísimas gracias Isela me parece que Ángel Casillas habías levantado la mano entonces si estás ahí te voy a abrir el micrófono para que puedas hacer tu pregunta acá con nosotros entonces avísanos si estás ahí y si no puedo seguir con el resto de las preguntas bueno me parece que no está pero sigo con las preguntas Isela bueno les encanta a todos tu presentación nos pregunta Beira Guerrero si piensas que hay más oportunidades o liderazgo en empresas privadas que en las gubernamentales yo creo que hay más posibilidades y depende mucho del país ahí vamos de vuelta a la cultura yo creo que hay un tema que es la cultura de un país y lo cuánto ese país está dispuesto a tener más mujeres en sus puestos de gobernanza política y obviamente que hay sectores en el sector público privado que todavía hay pocas mujeres que se animan a participar y a poder desarrollarse he visto más mujeres desarrollándose en el sector público pero hay más empresas que posiciones hay más posiciones en empresas en el sector privado que en el sector público entonces obviamente que uno va a encontrar más posibilidades en el sector privado que en el sector público me parece y creo que puedo hablar por los demás súper importante lo que nos mencionas de siempre pensar cuál es mi aporte qué es lo que traigo yo y esa técnica que nos da de siempre pensar antes de hablar es súper importante para todos aquellos que somos como que queremos opinar directamente te agradecemos muchísimo esos tips y bueno acá hay una pregunta de María Fernanda Cruz ella dice ¿qué impacto ha causado el estilo directivo femenino empresarial en sus negocios? Muchísimo yo creo que hay empresas familiares por las que he trabajado y estoy trabajando que es como que uno también tiene la obligación y digo que es nuestro rol como mujeres de hacerle ver a los hombres que wow mira lo que puede aportar una mujer mira cómo lo puede hacer la mujer y a la vez también a las mujeres a que se empoderen y puedan tener un otro ejemplo de liderazgo y yo creo que el ser directa y el que uno puede llegar a los resultados y el cómo lo hace llevando equipos y sumando equipos y haciéndolos más comprometidos yo digo que el mayor diferencial de lo que yo yo vi a lo largo de mi carrera es es entender que cuando un empleado está comprometido con la empresa los resultados son muy superiores o sea yo digo a veces uno venía y miraba los resultados financieros de las empresas y decía pero cómo lograste el uno más uno en esta planilla te tendría que dar dos y te dio once y digo mira hay cosas que una planilla de Excel no te lo puede explicar y eso tiene que ver en el estilo de liderazgo y la impronta de la cultura que uno arma en la empresa que es cómo motiva esos colaboradores cómo uno promueve esa motivación de forma que los empleados se sientan comprometidos y todos nosotros lo sentimos o sea todos nosotros lo sentimos en diversos niveles cuando uno va recibe una llamada de una persona y si una persona que es amiga y le promueve una conexión ahí nomás dice no me importa puede estar tres horas hablando o si lo llama un compañero de trabajo que dice no este compañero porque no te promueve no hay esa conexión uno tampoco le dedica el tiempo entonces yo creo que el gran uno de los grandes creo que formas de ser que nosotros tenemos atributos que nosotros tenemos es poder conectarnos con el otro y ver desde el otro no desde nosotras leer lo que no está escrito poder entender con sus señales poder entender con sus mensajes cruzados entre entre pares y ver qué es lo que puede hacer para promover un mejor trabajo en equipo qué es lo que no promueve el trabajo en equipo y demostrar que cuando nosotros promovemos ese consenso realmente tenemos empresas que son más eficientes y justo nos está preguntando Marilina Aguilar preguntó sobre este liderazgo femenino y masculino ¿cuáles dirías tú que son las diferencias entre un liderazgo femenino a uno masculino dentro de las empresas? ahí hay hay características de mujeres y características más de los hombres yo diría que ahí el estilo de liderazgo es dependiendo de cada uno una vez una persona me dijo no porque mirá las mujeres de ejemplos que tenemos de líderes y me empezó a nombrar algunas mujeres líderes que eran terribles yo dije pero espera y Hitler ¿quién era? ¿era hombre o era mujer? entonces yo creo que acá uno también tiene que entender que hay una personalidad que uno también va forjando y que la vida le va permitiendo tener ese estilo de liderazgo de éxito y va logrando cosas y que bueno en ningún momento tuvo alguien que lo frenara pero sí creo que nosotros tenemos características que son diferentes de los hombres entonces nosotros somos teóricamente más humanas y digo teóricamente porque siempre hay excepciones y hay hombres que son bastante humanos pero esa capacidad de conectarnos con los demás esa capacidad de poder armar equipos entendiendo que son balances que uno puede tener o debería tener para poder armar equipos más eficientes el cómo baja las miradas decir bueno esto es lo que hay que hacer o las direcciones y visión de lo que uno tiene que armar yo creo que tenemos de vuelta el qué y el cómo el qué es igual o sea los dos hombres y mujeres tenemos estos objetivos para entregar pero el cómo el hombre lo hace en general es diferente el cómo lo hace la mujer y quizás el hombre lo ve y dice pero la mujer da muchas vueltas y el hombre va más directo al punto y lo resuelve pero yo digo que a veces en esa efectividad que a veces es muy necesaria que nosotros la tengamos uno puede quemar sus soldados en una botalla uno puede quemar oportunidades de relaciones y de conexiones que van a estar más de largo plazo entonces yo creo que nosotros tenemos esa mirada de cómo hacerlo de la mejor forma para asegurarnos de que todos compraron el proyecto de que todos están subidos arriba no tenemos el ego yo digo que nuestro sinónimo de poder es la capacidad de realizar entonces el estar líder en realidad es estás no es porque sos pero sino que tenés más capacidad de poder ejecutar y justo Isela bueno con esta la última pregunta Viviana nos dice gracias por la ponencia nos podrías dar un consejo práctico para expresarnos asertivamente respecto a alguna inconformidad por ejemplo además de elegir el tiempo y la forma adecuada con el fin de expresar y que no sea como un backfire bueno yo siempre digo que esto es como uno hace una clase de negociación es exactamente lo mismo o sea en una clase de negociación uno va y dice bueno qué es lo que el otro piensa cómo cómo hace las cosas cuáles son sus expectativas entonces cuando uno se sienta delante de alguien para pedir feedback o para relacionarse uno tiene que pensar cómo me ve esta persona qué está esperando que yo le diga a esa persona cómo quiere que yo se lo diga entonces yo creo que tener en mente siempre cómo el otro nos va a ver cómo el otro nos va a recibir es clave para poder ser más asertivo entonces si yo voy a hablar con alguien que le encanta tomar a café y que si está en un lugar más relajado va a poder tener una conversación más amena y voy a poder llegar a la conclusión bueno armaré el escenario que sea en un café ahora si es una persona que me va a dar cinco minutos en su agenda porque la verdad no tiene más espacio que cinco minutos yo la verdad tengo que pensar cómo puede ser asertiva para que en estos cinco minutos yo pueda exponer lo que necesito y que él me dé los cuatro minutos que yo necesito de su tiempo para que él me lo exprese entonces conocer al interlocutor es muy importante o sea porque si no uno va con su lectura con su necesidad pero en realidad tu necesidad es lo que él te va a decir no es todo lo que vos querés expresar entonces yo creo que la efectividad parte por entender el momento de la empresa la situación de esa persona con la que estás interactuando o la de un grupo la dinámica como trabaja y poder decir bueno ¿sabes qué? ¿cómo yo interactúo mejor? esto es más o menos como cuando uno dice bueno me voy de viaje y me voy de viaje y no hablo el idioma bueno ¿será que me voy a poder comunicar con esa persona? dice no yo llego hablo mi idioma y si no me entienden bueno mala suerte la verdad la que la quiere pasar bien y poder pedir indicaciones o poder comer mejor es uno entonces uno tiene que decir ¿cuál es el lenguaje que yo voy a tener que usar en esta situación que me va a ser más eficiente? Muchísimas gracias Isela creo que es una excelente frase para cerrar tu plática te agradecemos muchísimo por parte de la fundación estar aquí con nosotros bueno voy a dar ahora la palabra a Miriam Manrique sin embargo antes de que Miriam nos platique quiero resaltar este comentario acá de Hany Callejas Hany dice que a veces el feedback a nuestro liderazgo viene de visiones masculinas ella actualmente lidera un equipo de cinco ingenieros y la han llamado la atención por su comunicación es decir no ser tan emocional saber qué decir cuándo a quién como si por ser mujer debiera planear mejor qué palabras usar para ser escuchada entonces bueno pues muchísimas gracias Isela y pues Miriam vamos a ir contigo voy ahora a activar tus tu micrófonos y tu video bueno muchas gracias Gemma y José felicitaciones a todos y un placer gracias Isela si tienes alguna red en la que te pueda seguir la audiencia encontrar o tu libro ya está en Amazon también ya vimos el link sí y bueno estoy en Instagram en Isela Constantini es el oficial en la que te pueda